Música Todas las familias somos pobres pues y a veces la venda no se vende nada, no se gana nada para invertirlo otra vez y ya con este ya por ejemplo yo en mi parte estoy pensando para comprar un quintal miabono y para cultivarlo, sembrarlo otra vez Música Música